Hola, muy buenas tardes. Gracias por conectarse a la sesión. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las descripción de usuarios y autorizaciones. Esto enfocado a lo que son los usuarios estándar y autorizaciones críticas que nos maneja SAP en su base lineal o su mejor práctica. Me llamo Marisol Luscanga, soy consultor BASES desde hace seis años. El proceso va a estar de la siguiente manera. Vamos a proyectar lo que es la presentación. Tenemos un módulo base y a partir de ahí, en caso de que tengan preguntas, pueden levantar su mano. Si no, al final va a haber una sesión de preguntas y respuestas, por si tienen ustedes alguna alguna duda en los temas que se van a ir tratando. Sí, el objetivo de esta sesión es conocer las mejores prácticas para el manejo de las autorizaciones de usuarios y autorizaciones críticas de SAP. Entonces, vamos a empezar. Tenemos, en esta ocasión lo definí en cuatro partes, en lo que son los manejos de los usuarios estándar, los roles y autorizaciones críticas, cuáles son las transacciones críticas según nuestra mejor práctica de SAP y cómo yo dentro de mi sistema SAP puedo saber si algún rol, algún usuario tiene ese tipo de autorizaciones críticas. Entonces, vamos a empezar desde esa parte. Entonces, vamos a ver primero lo que es el manejo de usuarios estándar y tenemos varias cuentas que por default, cuando nosotros instalamos nuestro sistema o bien por procesos propios del sistema, se crean desde lo que es el SAP asterisco y el DDIC, que son usuarios que se crean desde que se hacen la instalación de SAP y el cual nos permite hacer toda la parte de configuración y creación de usuarios desde el inicio. Entonces, vamos a ver, estos usuarios son los usuarios, digamos, principales que nos maneja SAP como usuarios estándar que se crean para lo que es el manejo del sistema dentro de lo que es, digamos, un ambiente general o bien como son los usuarios como el TCADM y el Early Watch que son para cosas específicas. En este caso, aquí vamos a observar por qué se crea el usuario y para qué se crea el usuario, ¿no? Vamos a empezar con lo que es el SAP asterisco. Nos dice que el SAP asterisco es un usuario default y posee amplios permisos. Generalmente, nosotros cuando creamos el SAP asterisco siempre nos va a manejar lo que es el Perfect SAP All, va a tener todos los permisos porque este es el usuario que nos permite al inicio empezar con lo que son la configuración y manejo del sistema y para realizar tareas en específico. Entre las recomendaciones de seguridad que nos maneja SAP para este usuario es el usuario debe existir en todos los clientes. Debe estar bloqueado en todos los clientes. Una de las prácticas es cambiar la contraseña del valor predeterminado. Esto es porque si dejamos el valor predeterminado, cualquier persona que tenga acceso a internet, ahorita ya digamos así, puede conseguir la clave y entrar a nuestro sistema. Por eso la recomendación es saber la clave, cambiarla y en este caso, aunque el usuario esté bloqueado, es necesario hacer cambio de clave. El usuario debe pertenecer al grupo super en todos los clientes. Este es un grupo que se le asigna para todo lo que tenga que ver con usuarios estándar. No se le debe asignar ningún perfil, especialmente el perfil de autorización SAP All. Es recomendable que este usuario, en caso de que nosotros lo tengamos activo, si es posible delimitarlo a un perfil específico, es mucho mejor. Y pues en este caso, si lo vamos a tener en un perfil, lo más recomendable es dejarlo inhabilitado para que no pueda ser usado. Y nos dice también que debe estar habilitado el parámetro perfil logo, no automatic users superstar. Debe estar en 1. Este parámetro, ¿qué es lo que nos hace? Este parámetro lo que nos hace es que a pesar de que se le cambie y se desbloquee el usuario, no nos podamos loguear con el asterisco. Esto es uno de los temas de seguridad que mucho de lo que hemos trabajado, por ejemplo, si ustedes observan en su EWA que les llega una de las recomendaciones que nos maneja SAP es este tipo de seguridad, ¿no? En las recomendaciones y qué es lo que debemos hacer para el manejo de este usuario. De ahí tenemos el usuario de DEDIC. El usuario de DEDIC es para la gestión del diccionario de datos, modificación de estructuras, nos sirve para lo que son los upgrade, manejo de otros usuarios. Entonces, las recomendaciones que nos da SAP es debe cambiarse la contraseña de valor predeterminado y también debe permanecer al grupo super. Este grupo super es para todos los usuarios que manejemos como usuarios estándar de SAP que se creen para esto. Entonces, todos estos usuarios pertenecen a ese grupo. Sí, tenemos lo que es el TCADM. El TCADM es el que se utiliza para las transferencias a través del sistema de transporte. Se crea automáticamente al configurar el sistema de transporte a través del cliente tipo E0. Este usuario, de hecho, no existe físicamente. Lo podemos crear nada más desde lo que es el TCADM. Y con esto, lo que nos pide es que cambiemos la contraseña predeterminada. El usuario no debe existir en ningún otro cliente que no sea el cliente tipo E0. O sea, el usuario no lo podemos crear en nuestros mandantes activos. Lo que es nuestro sistema, por ejemplo, tenemos un ambiente 100, 200. Entonces, lo ideal es que nada más esté activo en el triple 0 porque realmente lo ocupamos nada más para lo que es el paso de transporte. Y debe permanecer como todos los usuarios de estándar SAP al grupo super. Y debe tener solo el perfil de autorización SATS-M-SADM. Este es un perfil estándar que trae SAP. Y eso con este rol o este perfil evitamos que se le asigne lo que es el perfil SAP All. Y como ya viene, es un rol estándar, está predeterminado para que el usuario pueda realizar su función sin ningún problema. Y tenemos lo que es el SAP SEPIC. Dice, el usuario es utilizado para los procesos de comunicación entre sistemas y también posee un permiso de amplios. Las recomendaciones que nos da SAP, si tú no lo usas, lo puedes eliminar. Debes cambiar el valor predeterminado. Y como todos los usuarios estándar de SAP, el usuario debe permanecer al grupo super. Y tenemos el usuario Early Watch. Utilizado para los procesos periódicos del sistema por parte de SAP. En el cual se revisa el performance del equipo de manera remota. Las licencias. Es recomendable cambiar la contraseña de este usuario en el mandante 066 al que es el que excede SAP. Dice, este usuario no debe existir en ningún cliente. Al menos que sea solicitado. Si se solicita, digamos, es un usuario que se puede crear siempre y cuando se solicite. En cuanto a su uso en el cliente 066, debe tener ciertos perfiles, los cuales viene dentro de una nota. Este, que viene un poco más específico de qué es lo que requiere, ¿no? Qué permisos requiere. Pero realmente este usuario, al menos que sea solicitado, no se debe de crear. Y si se crea, pues se debe de tener en cuenta los diversos requisitos, recomendaciones que te hace SAP para el manejo de este usuario. Bueno, en este caso, en esta parte vemos cómo podemos manejar nuestros usuarios estándar. La mayoría, si nos damos cuenta, nos dice SAP, cambia de la contraseña estándar. Si no lo vas a requerir, no lo crees o bloquealo porque realmente son usuarios que nos, este, con los cuales podemos tener muchos, este, muchos riesgos de seguridad. Entonces, es muy importante tener en cuenta esas recomendaciones que nos hace SAP, este, toda esa parte, pues, cuando se envíe la diapositiva, se les va a hacer llegar toda esta, esta información. ¿Sí? ¿Tienen algún comentario o dudas sobre esta parte? Para que si no, pasemos a la siguiente. ¿Sí? Ok. En caso de no tener ningún comentario, vamos a continuar. Y entramos a la parte de roles y autorizaciones críticas. Tenemos aquí, este, en las partes de roles y autorizaciones críticas, dos, dos definiciones, ¿no? Una es un perfil y una que es una autorización. Sí. Vamos a ver primero qué es un perfil. Dice, un perfil es un conjunto de autorizaciones, es decir, un cúmulo de autorizaciones. Los perfiles pueden crearse manualmente o utilizar uno de los que ya están preexistentes. Hay un, una lista de perfiles ya precargados o estándar que maneja SAP. Para eso tendríamos, digamos, que saber qué rol o qué perfil necesitamos de los que ya están, este, digamos, como base para poder asignárselos a un usuario. Generalmente, este tipo de perfiles son más usados con usuarios que son para, digamos, tareas relacionadas con el sistema, correr jobs, extraer información. En caso de que sean más, digamos, los usuarios son enfocados a lo que son la operación de la, de la organización. Entonces, sí es necesario crear lo que es un perfil manual. ¿Por qué? Porque ahí le vamos a asignar realmente lo que el usuario requiere para realizar sus funciones. Dice, el sistema de autorizaciones permite gestionar los permisos de lectura y escritura sobre los elementos que todo usuario tiene asignados. En este caso, dice, el sistema se vincula a través de papeles o roles que agrupan una serie de objetos de autorización. Cada objeto de autorización incorpora permisos para un elemento del sistema y cada uno de estos objetos será un elemento mínimo que permita conceder un permiso para ejecutar cierta tarea. Las autorizaciones es como decir, yo te doy permiso para que puedas leer y escribir y cada una tiene, cada, digamos, cada transacción o cada módulo del sistema tiene definidas sus autorizaciones y sobre esta se trabaja en lo que es, digamos, cuando hacemos un perfil. Entonces, vamos a ver los perfiles. Los perfiles críticos que nos maneja SAP en este caso es, como ya mucho hemos escuchado, el SAP All, ¿no? El SAP All es el perfil el cual tiene acceso a cualquier operación dentro de nuestro sistema. También tenemos lo que es el SAP New o el ROTSAP New. Estos es, digamos, el complemento del SAP All. Es de, digamos, esas son autorizaciones nuevas que se integraron a de cuando salió el primer perfil SAP All. Una de los, digamos, la recomendación más importante que nos da SAP es que en un sistema productivo la recomendación es no tener en uso el perfil SAP All o tener muy delimitada a las personas que tienen este perfil. ¿Por qué nos da esta recomendación? Porque un usuario con este perfil puede hacer cualquier cosa, desde modificar la parte de configuración del sistema hasta lo que es movimientos contables, es modificar, digamos, en este caso si manejamos algún módulo productivo, algún módulo de materiales. Entonces, es un riesgo muy importante no tener delimitado las funciones de cada uno de los usuarios. Por lo cual, sí se recomienda que este usuario, si es posible eliminarlo por completo de los sistemas y ambientes productivos, eso es la recomendación que nos hace SAP All. Y tenemos lo que son las autorizaciones. Muchas veces hemos escuchado, pero ¿por qué tiene esta autorización? Entonces, aquí SAP nos da una lista de qué autorizaciones consideran como autorizaciones críticas o que ponen en peligro nuestra seguridad de nuestro sistema, ya sea tanto por extracción de información como por que puedan ocasionar algún problema con lo que son los datos, este, inconsistencias, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nos dice aquí que tenemos lo que son las autorizaciones para cambiar y mostrar las tablas, que es el tabudis y el tabunam, asterisco. Estas autorizaciones nos permiten, si nosotros tenemos esa autorización con asterisco, podemos cambiar, como lo es, es borrar y leer, ¿sí? Entonces, no nada más es lectura, es escritura. Entonces, ¿qué es lo que nos cambia en la escritura? Podemos borrar, podemos modificar. Entonces, esto que, lo que nos dice es que cualquiera de nuestras tablas que puedan ser editables puede sufrir alguna pérdida de información si el usuario tiene ese tipo de autorizaciones. Entonces, para lo que es mostrar este tipo de información, ¿no? Por medio de las tablas. Ahorita estamos viendo nada más lo que son las autorizaciones. En uno de los apartados vamos a ver, ya para que ustedes, digamos, estén un poco más familiarizados, ¿qué transacciones consideras que son de alto riesgo? Y generalmente son transacciones que tienen estas autorizaciones implícitas. Dice, autorización para iniciar las transacciones y servidor de aplicaciones. Lo que es la STCOP es una de las autorizaciones en las cuales puedes usar cualquier transacción, aunque no esté dentro de tu perfil. Si tú la tienes en asterisco, automáticamente, cuando tú la tienes en asterisco, tú puedes usar cualquier transacción, aunque en tu menú no aparezca. El SAP Service y el SAP Start, todas esas. Dice, autorización para iniciar todos los informes, lo que es el S-Program. Los informes pueden ser reportes o transacciones estándar que nos dan algún tipo de información. Dice, para depurar y reemplazar el muy conocido S-Develop para la opción de Book, que es visualización y modificación. De hecho, es recomendable, al menos que no se tenga otra opción, que no se tenga ningún usuario que tenga la opción de desarrollo o el de Book dentro de lo que es un sistema productivo. Igual con lo que es el manejo de usuarios, de desarrolladores, la recomendación es que los usuarios de desarrolladores solo existan en los ambientes de desarrollo. ¿Por qué? Porque por buena práctica, siempre las modificaciones se tienen que hacer. Primero en desarrollo, después en calidad, y al final se pasa esto a productivo. Esto es para evitar que tengamos algún problema o alguna manera de que por medio de un, digamos, de lo que es la opción de Book, se puede hacer modificación en ciertos campos. De la tabla, de tablas y de lo que son los programas. Entonces, es muy importante esta parte. La autorización para mostrar las solicitudes pool de otros usuarios. La recomendación igual aquí es que nada más los usuarios puedan ver sus propios pool, que no puedan ver los pool de alguien más. Porque muchas veces hay transacciones, digamos, delicadas que generan spools. Entonces, transacciones de finanzas o de contabilidad o transacciones de lo que son carga de campos. Entonces, cosas que manejan alguna información que es muy, digamos, crítica para la empresa. Y si algún usuario puede ver el spools, realmente esos spools se pueden exportar, se pueden copiar. Entonces, lo recomendable es que cada usuario tenga nada más acceso a lo que son sus spools. Sí, lo que son las autorizaciones para las conexiones RFC. Eso es para la administración. Digamos, las que usamos para lo que son las conexiones con SAP o para conectarnos con algunos otros desarrollos que no sean propios de nuestro sistema. O con los otros ambientes, toda esa parte debe estar administrada por alguien que tenga el conocimiento y tratar de evitar que no se tenga acceso desde cualquier lado. Entonces, ¿cómo evitamos esto con la delimitación de las funciones? Entonces, es muy importante esa parte. Autorización para ejecutar los módulos de función del SVOPER para la actividad 16. Esto es para lo que es el funcionamiento de las funciones que viene dentro. Toda esa parte del SVOPER es muy enfocada a lo que son las partes de desarrollo. Entonces, ahorita nada más estamos viendo lo que son las autorizaciones, pero, digamos, el SVOPER va incluido dentro de transacciones, en este caso, como son la S-38 o S-11, que son transacciones propias de desarrollo. Y que, pues, por recomendación SAP nos indica que no deben de estar habilitadas dentro de lo que es nuestro sistema productivo. Autorización para ejecutar los módulos de clase. Autorización para restablecer, cambiar contraseñas usuarios. Esta es una función en la cual también nos permite, nos indica que debe de estar, digamos, delimitada a cierto grupo de personas. O, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos esa autorización para cambiar contraseñas de usuarios, lo que es, nos permite modificar lo que son los permisos que tiene cada usuario. Entonces, eso puede conllevar a un problema de seguridad dentro de lo que es nuestro control de usuarios. Dice, autorización para cambiar los grupos de autorización de las tablas. Esta igual es una de las autorizaciones derivadas de lo que es el desarrollo. Esto que nos dice, podemos cambiar las autorizaciones para visualizar las tablas. Las tablas traen, digamos, unos candados a los cuales no nos permite hacer ciertas cosas. Y con esta autorización podemos realizar modificaciones, el cual nos puede ocasionar problemas de inconsistencia de datos. Tenemos lo que son las autorizaciones del S-Query. Y esta es una autorización que se usa para lo que es la parte de los RFCs, de lo que es el manejo de la base de datos. Entonces, dentro del sistema, hay una parte en la cual podemos realizar consultas desde nuestro aplicativo SAP a nuestra base de datos. Y esta, digamos, esta consulta nos puede ocasionar problemas de fuga de información. Es muy importante que se maneje, digamos, de manera discrecional quién puede realizar ese tipo de actividades. Entonces, igual tenemos lo que son las autorizaciones para llamarlos todos los RFCs. Entonces, viene siendo parte de igual de lo que es la administración de nuestro sistema, por lo cual nos piden que sea muy cuidado y tengamos en cuenta que no todos los usuarios podemos usar lo que son las llamadas, porque podemos conectarnos, porque podemos conectarnos a cualquier sistema en el cual esté configurado las solicitudes por parte de las conexiones de RFCs. Bueno, aquí sería, digamos, es una visión de cuáles son para SAP las autorizaciones, digamos, críticas, en las cuales nos pide que cuidemos mucho. Muchas veces, si se dan cuenta, es de la autorización, pero es por la actividad, porque, por ejemplo, podemos tener, no sé, el SDR Volopad y tenemos nada más la actividad de lectura, no hay tanto problema. Pero, en caso de la actividad 16, es el debug, entonces, ahí la parte del debug nos permite hacer ciertas modificaciones a nuestros programas que están en nuestro sistema, lo cual, pues, es una de las cosas que se tratan de cuidar cuando se generan lo que son los perfiles, no tratar de delimitar la mayor parte que tenga acceso a hacer cambios en nuestro ambiente. No sé si tienen alguna duda, si no pasamos a la otra, al otro tema, que son las transacciones críticas. Yo creo que no, en el chat tampoco veo ninguna duda, Marisol. Ok, perfecto, gracias, Pati. En la otra vimos lo que son las autorizaciones, pero me imagino que dicen, ay, pero, pues, eso es, ¿cómo lo sé? ¿Cómo yo, dentro de mi sistema, sé cuáles son las transacciones que tienen ese tipo de autorizaciones? Entonces, tenemos una lista, digamos, de SAP en la cual nos maneja una lista de transacciones en las cuales debemos tener cuidado al otorgarlas dentro de nuestro ambiente, sobre todo en nuestro ambiente productivo, porque ahí es donde está nuestra información real de lo que se está generando, digamos, al día por parte de nuestra empresa, ¿no? Entonces, es muy importante mantener lo más posible lo que es la seguridad y que no haya problemas de inconsistencia de datos. Entonces, tenemos, nos maneja lo que son nuestras transacciones, la S01, S09 y S10. Esto es porque nos puede, estas transacciones son donde generamos nosotros nuestros transportes. Puede ser que se autorice algún transporte con un cambio de configuración que realmente no esté dentro de los, dentro de lo que se está trabajando en la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante que esto esté delimitado y no cualquier persona tenga acceso a lo que, a ese tipo de transacciones. Lo que es la PFSG, pues, es el manejo, digamos, completo de todo lo que son las autorizaciones y perfiles dentro de nuestra organización. Entonces, un usuario que tiene acceso a esto puede asignar, crear, cambiar las autorizaciones a cualquier usuario dentro de lo que es el rol y perfil que tiene este usuario. Entonces, es muy igual, volvemos a decir, es uno de los puntos críticos que tiene SAP para el manejo de que no se debe de tener un acceso ilimitado a esta parte. Entonces, creo que es una de las transacciones más críticas en lo que es esta y el manejo de usuarios. Entonces, tenemos la SS4. La SS4 es la transacción que nos sirve para lo que es la administración de los mandantes. Entonces, si uno solo tiene acceso, puede abrir el mandante y esto, ¿qué es lo que nos genera? Que se puedan realizar cambios directamente dentro del ambiente productivo sin que haya un debido proceso. En este caso, como ya sabemos, volvemos a las recomendaciones de la mejor práctica. Realicen desarrollo, se prueba si es posible en calidad y una vez que ya esté aprobado y corregido, se pasa a productivo. En este caso, si la SS4 está, digamos, abierta y tiene guardada la parte de la modificación, podríamos realizar cambios en nuestro sistema directamente sin hacer uso de esa mejor práctica. Sí, entonces tenemos la SS11 y la SS14. Esas son transacciones generalmente usadas por lo que son la parte ABAP, lo del desarrollo. Entonces, sí, es muy importante que se tenga delimitada. Y si es posible, volvemos al comentario anterior. Los usuarios de desarrollador con sus perfiles, no crearlos en el sistema productivo, porque esto nos puede ocasionar un problema de seguridad. Tenemos lo que son las transacciones de usuarios. La SS1, la SS02, la SS3, la SS21. Todas estas transacciones son para el manejo de los usuarios. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, la persona que tenga la administración, puede tener, tiene acceso a realizar cambios a cualquiera de los usuarios. Entonces, bloqueos, cambio de password, asignarle roles a lo mejor que no le corresponden. Entonces, tanto de los usuarios o como de su usuario. Entonces, sí es muy importante delimitar este tipo de transacciones. Lo que es la S38, que como comentaba, son transacciones que son usadas por la parte ABAP. Esa es para el desarrollo, entonces es muy importante, igual que no se tenga lo que es el acceso. Posiblemente, a lo mejor, podamos delimitar que se pueda visualizar, pero no se pueda modificar, porque a lo mejor necesitamos realmente revisar algo, ¿no? Pero, este, sí es importante tratar de delimitar que no se pueda, no se pueda modificar. Todas estas transacciones, como ya vimos, son, este, están formadas por autorizaciones. Entonces, todas son factibles de, de que yo pueda nada más asignar, este, objetos de visualización. Bueno, entonces, lo que es la STMS, es el manejo de lo que son los transportes. La S80. Lo que son los cambios no autorizados en informes y objetos. La SME 35. La SME 31. Todas estas son transacciones utilizadas para lo que es desarrollo. La SME 31 es, puede, los, este, los controles de aplicación, los trabajos de fondo. La SME 300 es para los trabajos de fondo. Todas son transacciones en las cuales SAP nos denomina como transacciones, como se le llama, este, críticas o de alto riesgo. Entonces, es muy importante tenerlas, es posible, delimitadas, este, dentro de nuestro, de nuestro perfil. Y en caso de ser necesarios en, en lo que es nuestro sistema productivo, tenerlas, este, o bien en visualización, o bien teniendo muy controlado lo que ser, lo que realizan los usuarios. Y ahí está, vamos a ver cómo podemos hacer nosotros dentro de nuestro sistema SAP un análisis si tengo autorizaciones críticas. Sí, está, les voy a poner, este, un videíto aquí y les vamos a ir explicando. Nos dice, ¿cómo yo dentro de mi sistema puedo ver que tengo autorizaciones críticas? Entonces, tenemos un grupo de reportes que están engrados en lo que es la transacción SWIN. Sí, y dentro de esa hay una que se llama autorizaciones críticas. Esta nos permite, tiene varias variantes, ¿no? Podemos realizarlos, este, lo que es un análisis general sin ponerle ningún filtro. Y, ¿qué nos va a arrojar ahí, por ejemplo, en este caso vemos, este, nos arroja los usuarios y qué autorizaciones son, digamos, para SAP críticas. Tenemos la, todo lo que es rojo, este, amarillo, pues son warnings. Y esas warnings generalmente puede ser que en complemento con otras autorizaciones sí nos generen algún problema de seguridad. Igual podemos ver lo que son los usuarios, lo podemos ver por usuario. Sí, entonces ahorita vamos a observar. Por ejemplo, en este caso el usuario te dice, este usuario tiene todas estas autorizaciones, ¿no? Todas son críticas. En este caso, pues, en la prueba que es eso, este usuario tiene lo que es el perfil softball, pues, obvio, nos va a sacar el montón de autorizaciones, no todas críticas. Lo que, o bien o igual lo podemos, este, poner por perfil, por grupo de usuarios, por roles. Sí, aquí lo que nos dice, por ejemplo, este rol tiene estas autorizaciones críticas y esos son los usuarios que lo están usando, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, es muy completa. Todo es cuestión de ir analizando qué es lo que quieres realizar. Sí, de ejemplo, si tú tienes alguna duda de qué usuarios tienen tal grupo de autorización o, pues, si te estás haciendo algún rol, este, quieres ver que no te esté, no tenga ninguna autorización, este, fuera del, del, digamos, de los estándares que nos está manejando SAP, esta es una de las, de las transacciones que nos ayuda con esa parte, ¿sí? Entonces, ¿tienen alguna duda, pregunta? Este, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Si, si gustan, ¿tienen algún comentario? Si gustan, pueden ir registrándolas en el chat. Ok, no sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran agregar. Bueno, Marisa, no hay ninguna, ninguna pregunta o duda aquí en el chat. Ok, entonces, de mi parte sería todo. Quiero agradecerles a todos por haberse tomado el tiempo para entrar a lo que es esta sesión. Y en caso de que tengan alguna duda o comentario, pueden externarlo a mi correo que aparece en la ETA o a lo que es el correo del centro de soporte. Pues, por mi parte es todo. Muchas gracias.